Hola bicheros, a ver yo creo que sinceramente a todos nos han hecho esta eterna pregunta de por qué tiene serpientes en casa, por qué tiene lagartos en casa, por qué tiene bichos en casa, por qué tiene ranas en general, por cualquier tipo de bicho nos preguntan que por qué los tenemos, que qué satisfacción encontramos, que entienden lo del perrito, que entienden lo del gatito, pero que no entienden lo de los reptiles. Los reptiles, anfibios o artrópodos o cualquier bicho un poco fuera de lo normal. Pero en cambio, esta misma pregunta no se la hacen al que tiene canarios o al que tiene un agagorni o incluso al que tiene un acuario. O sea, somos un poco los incomprendidos y nos ha tocado intentar explicar por qué lo hacemos cientos de veces, si no son directamente bastantes más. Pues bueno, yo en realidad hoy no pretendo dar esta explicación, porque esta explicación cada cual tiene la suya y el distinto. O sea, va a ser un poco diferente entre unas personas y otras el por qué tenemos individualmente animales y a cada persona además vamos a tener que dar una explicación un poco diferente para que entiendan lo que nosotros queremos decir. Pero sí, voy a intentar que veamos en realidad por qué los bicheros en general tenemos este tipo de animales y qué es lo que encontramos y qué satisfacción encontramos nosotros en ellos. No sé si os debería ayudar, si os parecería interesante o no, pero me apetece contarlo y ya está. Así que sin más, ¡empezamos! No he puesto el ejemplo del canario o el agagorni por casualidad. Creo que los aficionados a la ornitología y nosotros nos parecemos bastante en realidad. O sea, tenemos un animal metido en una jaula, en una instalación, una jaula, un terrario, un recinto donde tenemos ahí los animales, donde los vemos, donde crían y poquito más. Algunos salen más de la jaula, otros salen menos, pero en realidad es básicamente eso. No es un animal que está suelto por casa todo el tiempo. Entonces, también dentro de esto podemos encontrar dos tipos de bicheros. El bichero que tiene un animal, pues como sería un canario, que tiene su canario en la jaula o su pareja de canarios en la jaula porque le gusta al dueño que cante el pájaro y ver los pedazotitos dentro de la jaula. O el que tiene incluso una pequeña voladera en el jardín y le gusta acercarse y ver a sus pájaros ahí que sí, les quiere mucho cariño. O incluso el que tiene el canario o el agaporni que sale de la jaula, se le sube encima, interacciona con él, lo toquitea y demás. Pues bueno, empezamos así por partes. De mismo modo que hay gente que tiene un periquito o una pareja de mandarines en una jaula y disfruta simplemente viéndolos en esa jaula, allí criándolos, cuida, les da de comer. De hecho, muchas veces incluso se preocupa por ellos más que aficionados que nos consideremos como más avanzados y que tenemos muchos más animales y nos gastamos mucho más dinero. Pero a lo mejor esta persona dedica más tiempo y más dedicación a ese animal de forma individual que tú a otro animal de forma individual cuando tienes 30 animales en casa. Pues bueno, esta persona puede que no sea un superaficionado, puede que busca otras cosas diferentes. Este quiere a su animal, entonces puede tener a su pogona, a su coluebra, a su eule y lo saca del terrario, lo acaricia y lo toquitea y disfruta con el contacto directo con ese animal o el que tiene su terrario en el comedor, todo plantado, lleno de bromelias y orquídeas, de llansias y precioso para un grupito de dendrobates y lo tiene un poco a modo como comparación con el del acuario. Es una parte ornamental porque además disfruta del placer de tener las plantas y las ranas. Es un poco como distinto al concepto del bichero, por así decirlo. Es el que disfruta de su animal de compañía o su terrario de decoración y con él tiene un contacto más directo y es lo que os digo, no están obsesionados con este tipo de animales o en general con los animales. Para esta gente en general la cría es una parte secundaria. Si crían bien y si no también, incluso en algunas ocasiones hasta si no crían, hasta mejor porque para ellos una cría sería un problema. Ellos no es un interés en la cría, entonces son personas que normalmente tienen animales en acción de cautividad, se han estado bien asesorados y si no han estado bien asesorados pues muchas veces tienen un animal que les han colocado en una tienda sin saber muy bien lo que metían, les han contado una historia de cómo tenían que cuidarlo y es bastante distinto a lo que es de verdad. Pero en cualquier caso es esto, personas que tienen uno o dos animales. A algunas de esas personas les gusta, entonces cogen un poquito de gusto de tener este tipo de animales y entonces pasan de tener un terrario a tener dos, a tener tres, a tener cuatro, pero ya empiezan a obsesionarse un poco y acaban con 16 terrarios y ya pasan a la segunda parte de aficionados. Los aficionados que no tenemos una afición, sino una infección o una afección. Dentro de los que nos consideramos más aficionados a la terrariofilia, los que no son una persona que tiene un solo animal, que disfruta pues como, sería como compararlo, una persona que tiene su perro en casa o una persona que se dedica a ir a concursos de perro, ya sean de trabajo o de exposición o que tenga a los perros para, no para concursar, pero se dedique a hacer agility o cualquier deporte con los perros. Sería un poco comparado a eso, la persona que es meramente un animal de compañía o de adorno entre comillas, no me gusta utilizar adorno porque creo que nadie tiene un animal como adorno, pero no sé, creo que nos entendemos con lo que yo quiero decir, simplemente con el hecho de disfrutarlo ahí, de verlo en su terrario y ya está, o las personas que ya aspiran a algo más que eso, que aspiran a tener más animales, a criar más, la diferencia yo creo principal es que este segundo tipo de personas, de estas que estamos un poco obsesionados, normalmente cuando adquirimos un animal, no adquirimos un animal solo, solemos adquirir una pareja, un trío o un grupo de cría directamente porque una de las finalidades que tenemos casi todos es el conseguir criar con esos animales, ya estamos comprando los babies o pensando encontrar los babies y ya estamos a la vez pensando en cómo serán esas crías, cómo vamos a tener que hacer el plan de cría, en especies que a lo mejor van a tardar tres, cuatro o cinco años en ser adultos, pero nosotros ya vamos planificándolo todo para a posteriori cómo lo vamos a mantener, algo bastante sensato porque el que se compra una centro Kelly Surkata, una tortuga gigante de colores africana, que por desgracia la vemos muchas veces en tiendas y las compra gente que no tiene ni idea, se compra una tortuguita así, monísima, y esa tortuguita cuando sea grande, que va a pesar 40 o 50 kilos, no va a poder estar dentro de casa, no va a poder estar en un piso, necesita unas instalaciones adecuadas, entonces sí, por una parte es bastante mejor el que pensemos así, que ya vamos mucho más allá que el mero hecho de comprarlo, y luego pasa el que normalmente no nos vale con uno, sino que le damos varios animales de esa misma especie para intentar criar con ellos. Y luego dentro de estos que queremos criar, tenemos también unos diferentes tipos de personas que son los que mejor vamos a poder comparar con el mundo de la ornitología. Estas razones, como digo, son varias. La primera razón, desde el punto de vista histórico, la primera causa por la cual teníamos reptiles, es sencillamente porque queríamos verlos, poder observarlos en su terrario, y disfrutar con un cierto manejo de ellos. Estos históricamente eran animales que venían casi todo de captura, el tema de criar con ellos era realmente complicado, solamente algunas especies se criaban y de forma casi anecdótica. Entonces, pues, todos los animales que teníamos venían de captura, y el reto era conseguir mantenerlos vivos, vivos y en unas condiciones adecuadas. De ahí, cuando ya se controló eso, el siguiente reto era conseguir reproducirlos, conseguir crías de cualquier especie, además daba igual que fuera una especie más barata o más cara, cualquier especie de interesante criar porque no se había hecho. Hoy en día esto ha cambiado un poquito, se siguen trayendo muchísimos animales de captura, pero por desgracia estos animales que vienen de captura, en gran medida, van al mercado de animal de compañía hacia gente que no tiene ni idea. Se les vende sin una adecuada información y por desgracia muchos de estos mueren. Esto es sobre todo los animales de captura baratos. Luego están los animales de captura caros, que estos los compran solamente unos poquitos aficionados, que saben de verdad dónde se están metiendo y tienen un plan de cría para ellos porque es un animal caro y es un poco como inversión, aparte de que esté el interés individual de cada cual. Pero bueno, lo que yo quería decir es que ahora esta gente, lo que queremos es coger y tener animales, ya hemos pasado solamente del mantenimiento a mantenimiento y cría. Normalmente ya animales que son nacidos en cautividad. Esto se puede comparar bastante bien con las aves. Las aves, hasta hace unos cuantos años, no era legal el poder traerla de captura en Europa. Se traían animales de captura, creo que fue en el 2006, no recuerdo ahora bien el año, se prohibió por el tema de la gripe avial, pero casi todas las tierras de animales tenían hasta ese momento muchísimos pájaros de captura. Azulitos de Senegal, algunos cardenalitos, no sé, los tejedores, una gran cantidad de pájaros preciosos, que a mucha gente le gustaba y que los aficionados pues lo único que hacían era las compraban y los soltaban en voladeras, pero no se preocupaban en reproducirlos porque es que eran muy baratos. Entonces no compensaba el esfuerzo de reproducirlos con el precio que tenían. Era más sencillo cuando se morían unos pues ir a la tienda, comprar otros y ya estáis y criaban, pues mira que suerte, han criado, mira que bonitos son las crías, pero les daba un poco igual. Cuando se cerraron las fronteras se empezó a criar todo de cautividad. Animales que no valían nada empezaron a valer mucho dinero, con lo cual la gente se interesó en criarlos. Con los reptiles se ha pasado un poco igual, no porque se hayan cerrado las fronteras, por suerte o por desgracia siguen trayéndose muchos reptiles y anfibios y artrópodos de captura, sino porque ha cambiado la mentalidad. La mentalidad igual que ya gracias a esa prohibición y que ya estaba la mentalidad cambiando, la gente no quería haber gente de captura, tampoco hoy en día quieren mucha gente, animales tipo reptiles, anfibios o artrópodos de captura. Por dos razones, la primera por un tema ético y la segunda un tema más egoísta y práctico. Un animal de captura es un animal que muchas veces viene con problemas, con patologías tipo parásitos, estrés, se adaptan a la cautividad, permanecen escondidos mucho más tiempo en el terrario y tú son animales que vas a disfrutar mucho menos, que encima corres un alto riesgo que se mueran y no compensa el cogerlo de captura porque lo único que te van a dar son problemas. Entonces, sumado al cambio de mentalidad, sumado al que cada vez se reproducen más especies y con mayor facilidad en cautividad, pues se tiende a que tengamos animales en la ciencia de cautividad. Pero ahora ya nuestro paso consiste en tener y poder con un poquito de suerte reproducir animales. Entonces, son personas o somos personas que tenemos una amplia variedad de animales. Hay aficionados que tienen jecos, maranos, iguanas, camaleones, ranas, tritones y arañas. Un poco de todo, cada uno en su terrario, pero su habitación es un popurrí que hay un poco animales de todo tipo. Normalmente, pese a que yo haya dicho que tiene un poco de todo, la mayoría sí que tiende a, entre comillas, especializarse en lagartos, en serpientes, en anfibios, o sea, un poquito centrarse en un tipo de animales. Y sería un poco como comparado con el que tiene citácidas, que cría citácidas y tiene amazonas, tiene loris y tiene una variedad distinta. O faizanes, tiene bastante faizanes, tiene ranatidas a la vez, que tienen distintos tipos de aves de distintas especies y tienen poquitas parejas, una o dos parejas de cada cosa, sin buscar una producción real. O sea, si crío, crío, pero no quiero conseguir muchas crías, o por lo menos muchas crías de una misma especie. Lo que quiero es el interés, mero interés de poder ver a las crías, ver el mantenimiento, ver cómo se comportan y tener una variedad relativamente amplia de animales a los que cuidar y ver cómo se reproducen. Luego están los que ya están bastante especializados. Son los que están enamorados, por así decirlo, de una especie en concreta o unas especies emparentadas. Esto es muy típico, por ejemplo, entre los aficionados a los racodáctilus, o a la que tienen corlofus, leachanus, auriculatus, que tienen distintos tipos de racos, o los aficionados a las tortugas, que tienen a lo mejor textudos y tienen un montón de especies de textudos distintas, o no un montón de especies, pero no hay muchas, pero sí de su especie distinta, de cada textudo, con grupos diferentes, o los aficionados a las terrapenes. Quizá ahí uno de los más marcados sean los aficionados a las tortugas de tierra, bueno, incluso al de agua. Tienen especies relativamente parecidas, en instalaciones muy similares, y se mantienen todos a la vez, porque la alimentación y todo es muy sencillo, el hacerlo, por así decirlo, en cadena. Esto, comparado con la mitología, sería parecido al que cría palomas, de muchas especies distintas, o faizales, que puede, además, combinarlo con alguna otra especie, pero tiene un centro, o tiene una base principal en un tipo de especies concretos. Quizá uno de los ejemplos más buenos para estos serían los aficionados a los dendrobates, que pueden tener una amplia variedad de especies, pero de las que tiene solamente una pareja o un grupito pequeño de cría, pero cada una en su terrario y demás. No es, por ejemplo, como una persona que tiene racos, que puede tener 8 hembras de ciliatus, para intentar seleccionar y demás. No, estos, los de dendrobates, por ejemplo, son quizá el ejemplo más claro, tienen un montón de terrarios y en cada terrario hay una especie distinta. Es raro que tengan 3 o 4 terrarios con la misma especie. Dos, a lo mejor, porque, por lo menos en especies y variedades, porque luego dentro de la misma especie puede haber muchas variedades de coloremas. Pero tienen como cada terrario para un tipo de dendrobates en concreto, y es raro que tengan 2 o 3 terrarios con la misma variedad, salvo que esa variedad en concreto les encante. Normalmente prefieren tener más variedad, más que buscar la producción de una variedad concreta. Entre esta gente, lo que sí suele haber es un poco selección. O sea, intentas, al principio, cuando empiezas a meterte en ese mundillo, cualquier dendrobate te vale. O sea, quieres una dendrobates azureus y quieres una dendrobates azureus y te vale la que sea. Y luego, conforme vas metiéndote en ese mundillo, ya buscan ejemplares más seleccionados, con la distribución en las manchas de color, un color más llamativo, un tamaño más grande, o al contrario, en algunas especies a lo mejor incluso un tamaño más pequeño, buscas un poco una selección genética o la variedad, en el caso de las tortugas, por ejemplo, la población de tortuga de una zona concreta que resulta que tiene una zona que es más blanca, que en otras que es más amarilla, o que es más grande, o que es más pequeño. O sea, algo que diferencia del resto. Y podéis tener incluso, ahí sí, varios individuos de la misma especie, o sea, varios grupos de cría de la misma especie, pero porque hay una pequeña diferencia, y se tiende a buscar una selección de cada animal. Pero no metiéndose en mutaciones, sino dentro de esa especie, o una población concreta que tú intentas seleccionar, y dentro de esa selección, si te gusta esa población porque son muy negros, pues vas a escoger los ejemplares más negros que consigas encontrar. O si es porque son ejemplares muy grandes, pues buscarás el ejemplar más grande que puedas encontrar. Pero no habiendo una selección genética tal cual, sino una selección por morfología dentro de un tipo de animal concreto. Luego están los que, además de tener una especie favorita en concreto, o un grupo de especies emparentadas favoritas en concreto, además de eso es que son amantes de la genética. Les gustan las mutaciones, les gusta el criar, el seleccionar, para conseguir obtener el ejemplar más original, o el que ellos tienen ilusión tener. O sea, imagínate, pues que el primero que empezaron con las mutaciones con eublefaris, con los geco leopardo, pues que dije, mira, yo es que mi ideal, mi sueño es conseguir un geco leopardo que sea blanco entero. Y apareció, pues, el diablo blanco. Pero ahora que haya alguien, bueno, están los negros, ahora que les ha dado la posibilidad por buscar a los negros, pero imagínate que ahora haya alguien que habría que están los negros, pues quieran un negro con rayas amarillas. Pues que empiecen a seleccionar hasta conseguir un eublefaris negro con rayas amarillas combinando distintas mutaciones. Estos son los aficionados a la genética que muchas veces ven mucho más allá que el bicho. O sea, a lo mejor el bicho tiene una coloración normal, pero es heterocigótico de 27 mutaciones distintas y por eso les parece interesante ese bicho. No les interesa tanto el animal en sí, sino lo que pueden obtener de este tipo de animales, de las crías. Van a poder cuidarlos igual de bien, o mejor o peor, da igual. O sea, no es significativo el que le guste la genética, el que los animales estén bien o mal cuidados. Sino que ellos lo que buscan es el obtener las crías y en tener el ejemplar concreto que quieren. De hecho, hay mucha gente que planea sus crías para 4 generaciones o 5 generaciones vistas. O sea, tienen unos animales con unas mutaciones y deciden cruzarlos para intentar obtener una combinación de mutaciones que van a dar lo que ellos creen que es algo concreto. Y además, tienen que intentar hacerlo relativamente rápido para ser los primeros en conseguir este tipo de genética concreta. Esto sería muy parecido a la canaricultura. O sea, si nos ponemos a mirar a los criadores de canarios, hay un montón de razas con montones de colores distintos, con morfologías en las plumas distintas, con tamaños distintos. Y lo que hacen ellos es ir seleccionando ejemplares según unas características. Y dentro de este mundo tienes dos cosas. Tienes por una parte el que cría una raza en concreto y lo que intenta es obtener un ejemplar perfecto para esta raza, que sería como el de las mutaciones, pues hay que decir, quiero conseguir la serpiente más blanca de todas, que no se vea ninguna manca ni nada. O que el contraste de colores esté más marcado. Entonces, buscas dentro de esa mutación un ejemplar más perfeccionado. Y luego están los que crean razas nuevas. Que eso es a base de muchos cruces, de mucha selección. Al final consiguen hacer el canario soñado. Pues lo mismo, se puede conseguir el olefari o la lampropeltis o la butata soñada a base de estos cruces. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales los reptileros, o reptileros, o raneros, o anfibios, los bicheros en general, tenemos animales. Que es por el obtener el animal que es un poco de nuestros sueños. Esto, aunque daría para otro vídeo, en realidad es un proceso de domesticación. O sea, esta selección genética tan marcada, buscando demás animales que se diferencian mucho del animal que es originario, en realidad es un proceso de domesticación puro y duro. Así que, no sé si cuando saquen un listado de estos que están sacando, pretenden prohibir los animales y ponen, exceptuando variedades domésticas, deberían plantearse que muchos reptiles también ya hay, muchas, muchas variedades que son domésticas. Hay una diferencia entre los criadores de canarios y esa gente que selecciona animales por la genética. Esa gran diferencia consiste en los estándares. Los criadores de canarios, o de diamantes de gul, o cualquier, las acciones no son la ormetología deportiva, se llama. Esa gente trabaja con unos estándares para cada especie y para cada mutación. Entonces, hay que obtener un ejemplar lo más parecido a ese estándar. Y luego van a concursos, con lo cual, tienen un beneficio de reconocimiento y es lo que hace que haya gente que se dedique a criar canarios rojos durante 30 años y no cambie de especie ni de variedad de raza. Porque para él es un reto tener ese canario rojo que él ha soñado, a base de ir cruzando y seleccionando, y tarda muchas generaciones en conseguir lo que ellos quieren de verdad. Como no hay concursos, como aunque existe internet con las redes sociales, se juega las fotos y demás, no llega a eso, lo que hace es que mucha gente de esta que va aumentando la población de serpientes, por ejemplo, por ejemplo, o de probonas o de blefaris, y va seleccionando, pues hace que muchas personas de estas no críen una única mutación, sino que críen 2, 3, 4 o 5 mutaciones. E incluso se abran a meter especies distintas. Normalmente especies emparentadas, por ejemplo, muchos criadores de blefaris están criando a remiteconis o están metiéndose también con nefrurus. No son especies que se parezcan en realidad, pero sí en la forma de mantenimiento de cajones y alimentación y demás. Con el tema de las serpientes pues ocurre lo mismo. Hay mucha gente que empieza con lampropelis, empieza con cutatas, y acaba añadiendo otros colubridos americanos, como heterodones o pituofis. La razón no es otra, el que sean colubridos americanos, sino el que es donde más mutaciones hay, y encima tienen normalmente un carácter medianamente manejable, lo cual facilita bastante el que la gente se anime a mantenerlos y criarlos. Y por supuesto, estamos también los que nos gustan todo. Tenemos de todo por todas estas razones. Tenemos algunos animales que los tenemos únicamente porque es que nos gustan y porque nos caen bien. O igual se ha quedado viudo o viuda, pero no nos interesa ya criar con ellos. O directamente desde un principio criamos un único ejemplar por poder verlo. A lo mejor no hay un interés en la cría porque si crías con ellos no sabéis qué hacer con las crías, pero quieres tener ese ejemplar. O incluso una especie y tienes parejas si tienes crías, pero si crían bien y si no crían tan bien e incluso no se retiran ni los huevos porque no tienes interés en las crías porque no sabes qué hacer luego con esas crías que es lo que puedes hacer. A la vez que tenemos esos animales, tenemos otros e incluso los mantenemos porque podemos interaccionar muy bien con ellos y les hemos cogido un cierto cariño. Yo tengo algunos animales únicamente para poder llevarlos al cole con los niños, que los toquiten, que los pierdan el miedo y que aprendan a respetar a los reptiles. También hay animales que los tenemos porque es un reto. A lo mejor no es una especie que tenga un interés comercial, sino que es una especie que nos interesa a nosotros particularmente y tenemos como reto el criarlas porque muy poquita gente las ha criado, pero no porque sean especialmente difíciles y sencillamente porque la gente no les ha prestado la atención suficiente. O no, puede ser una especie súper complicada que nadie ha criado y que tú tengas un interés en criarla o que sea un animal carísimo y tengas un interés especial en criarlo. También tenemos a la vez animales que dentro de una especie, por ejemplo, tienes varios ejemplares de mutaciones y que te interesan por intentar obtener una coloración concreta o a lo mejor simplemente tienes animales que son heterocicóticos de muchas fases, de muchos colores distintos. Por ejemplo, en butatas es muy normal tener ejemplares que tienen una coloración que te gusta, pero además son heterocicóticos de cuatro, cinco o seis cosas distintas. Con lo cual, si los cruzas, en una misma opuesta pueden aparecerte animales de seis o siete fases diferentes, lo cual es siempre gracioso y simpático el ver una variedad amplia de animales. Y luego ya por último, que también hay que decirlo, están los que se dedican a la cría por tema económico. O sea, el que monta un criadero y lo que quiere es sacar la rentabilidad a la cría de reptiles. De estos hay dos tipos. Uno el que lo hace meramente por dinero, porque ve que es un negocio y que le interesa hacerlo. Estos casi todos son fracasos, porque si no te gusta de verdad el mundo este, pues acabas fracasando y nos animan a necesitar una atención que o te gusta mucho o no se la vas a dar. Y luego están los que sí que consiguen hacer que esto sea un negocio, que ya sean por fases y invierten en fases raras y van procurando sacar la fase más especial. O los que traen especies muy especiales, que muchas veces compaginan la importación o la compraventa con el tema de la cría para poder rentabilizarlo. Y lo que hacen es criar especies que son más caras o al revés, especies que crían muy fácilmente, pero son muy fácilmente vendibles a otras tiendas de animales o similares. Esto, en realidad, no podemos quejarnos por ello. Esto tiene que existir, porque es lo que permite que tengamos animales de los terrarios. Pero siempre y cuando, por supuesto, esté todo dentro de la ley y los animales se les trate como tocan, no se les explote, no se les alimente mal, que sea algo más que un puro negocio. Y luego también están los que crían y venden animales y que hay gente que desde fuera piensa que están haciendo grandes negocios, pero en realidad, como esto ya he dicho, que no es una afición, sino una infección, todo lo que recuperan, todo lo que ganan vendiendo esos animales se lo acaban gastando multiplicado por dos o por tres en otros animales. Había por ahí un meme que decía que mi mayor pesadilla es que me muero y que mi mujer vende a todas mis serpientes por el precio que le dije que me hayan costado. Pues eso, que estamos bastante enfermos, igual dentro de unos años los tienen que tratar directamente en algún tipo de institución psiquiátrica, pero bendita enfermedad que nos hace que tengamos animales en casa, que nos hace que ahora podamos compartir estos videos y compartamos muchas experiencias. Pues bueno, sin más ya lo dejamos. Darle a me gusta, hacerme comentarios diciéndome que estoy totalmente equivocado, que tú eres otro tipo distinto, que no entras dentro de ninguno de estos grupos, que los tienes todos y alguno más, o que mira, que no tengo ni idea, que en realidad no te gusta el tener animales en casa, pero bueno, tendrás que comprender que a otros si no os gusta hacerlo. Y por supuesto, si te gusta mi canal y no lo has hecho todavía, dale a suscribirte y de verdad, dejadme en los comentarios que es lo que más me gusta. ¡Nos vemos!